Esto se gestionó por unos vecinos de Ushuaia que quisieron tener una réplica del mismo que está en el cementerio de Darwin, en Malvinas, para depositarla en la plaza de los caídos en combate. Y bueno, empezaron a gestionar, se pusieron de acuerdo con los centros veteranos de guerra de Ushuaia, ellos con los de Luján, y de ahí se fueron hasta Luján y pidieron una donación al arzobispado de Luján, y se la donaron. En ese tiempo estaba el cardenal Bergoglio, acá en Argentina, que todavía no había sido elegido papa, y empezaron la peregrinación por todas las provincias de la República Argentina por la paz del pueblo nuestro, por el tema de Malvinas y todas esas cosas. En la mitad de la peregrinación, naciendo todas las provincias del norte, el papa se enteró de esto, que estaban peregrinando, y él quiso ser él el que bendijera esta imagen. Y la llamó a la virgen de Luján, Nuestra Señora de Malvinas. Entonces, con una comisión de caídos en combate, y es combatiente de algunas provincias de acá en la Argentina, hicieron un viaje a Roma, y allá en el Vaticano, fue el papa el que la bendijo, y le dio lo que hay como para que siguieran la peregrinación. La idea es terminar en Malvinas, la Antártida, y después meterla en una gruta en la plaza de los caídos en Ushuaia. Y justamente hoy, en este mes, está acá en la provincia de Córdoba, que hicieron algunos encuentros como en Hernando, que hice una junta de alimentos, en otros pueblos más, y yo me enteré porque fui a una misa que estaba en Etruria, la Virgen, entonces la gestioné para que estuviera el 27 de septiembre, acá en el desfile del festejo de la ciudad nuestra. El papa la nombró así, Nuestra Señora de Malvinas, pero es la imagen de la Virgen de Luján. Así que bueno, está hasta el sábado, domingo acá, y después se la llevan a Buenos Aires, que tienen que hacer otras iglesias, otras actividades allá, y después ya se va yendo rumbo al sur. Esta tarde me prometieron desde Córdoba, la traían a las 4 de la tarde, puede ser 4 o 5 de la tarde, no sé a qué era, y la vamos a tener hasta el sábado, y después ya el domingo viene gente de la comisión de familiares de caído de Buenos Aires, vienen 2 o 3 de Buenos Aires, y más el que viene de Córdoba, ya la llevan para Buenos Aires.